Ay 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 Patilla perico, yo el babote ya patilla perico La fiesta comienza cuando yo te digo No me invites, si no puedo prende un vlog No me invites a salir si no estamos un VIP No me invites pa' tu coro, si sabes cómo me pongo Si la mami se me tire en cuatro, yo solo ropo Sácala, encróchala, rólala, jálala, mátala, pásala Sácala, encróchala, rólala, jálala, mátala, pásala Cuando llega el perico te pone de abrigo Te pone bellaca y meneja el culito La para tu jeva, la pone de agrito Labioso y bonito, ese morenito A la buena o la mala, si quiero me invito Y si tú te has puesto fácil, yo te quito Un flow natural como yo nunca han visto Mi propio planeta en tu mundo no exista A los cueros le gusto, cuarto me busco A tu jeva, a su toto, yo se lo machuco Le hago un par de trucos, me pongo bruto En su boca la escupo, vi la de computo Traigan botellas pa' ti, ya el perico Traigan botellas pa' ti, ya el perico Traigan botellas pa' ti, ya el perico Mientras droga haiga, el ambiente está rico Aquí hay pila de mujeres que reigo Mami, sigue rebota el culito Que siguen trayendo botellas y velitas Y aquí no me quito, que dueño me quita Hierba, botella, pa' ti, ya el perico Hierba, botella, pa' ti, ya el perico Hierba, botella, pa' ti, ya el perico La fiesta comienza cuando yo te digo Hierba, botella, pa' ti, ya el perico Hierba, botella, pa' ti, ya el perico Hierba, botella, pa' ti, ya el perico La fiesta comienza cuando yo te digo Cuando yo te digo Tú supiste Con problema Con la para Tú sabes Activo que estamos Son cinco niveles cuando bebo Heavy, happy, escendejo Rulay, borracho Nieves What's happening Es lo que tú dices 2DS